Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Recuerda que tú también puedes ser un canal de bendición. Dios puede usarte como un instrumento en sus manos. Bienvenido a Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hoy meditaremos en Números, el capítulo 8, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Apreciado amigo, esta parte de los candeleros ya se habían descrito en Éxodo, el capítulo 25. Pero tienes que recordar algo importante. El candelero en sí mismo no puede dar luz. Tenía que tener lámparas puestas sobre él para que así pueda emitir la luz. Todo lo que el candelero podía hacer era que la luz fuera más visible. Qué interesante, ¿te has puesto a pensar? Tú también puedes permitir que la luz de Jesús sea más visible a través de tu vida. Imagínate tu vida como un candelero. Dios puede usarte como un instrumento en sus manos. Es interesante, ¿sabes por qué? Porque la iglesia en sí misma tampoco ilumina el mundo. Pero sí provee una plataforma, una base sólida para que la luz de Jesús sea vista. ¿Te parece si tú en este día le pides a Dios que Él pueda utilizarte como un instrumento en sus manos? ¿Para que tú también puedas llevar luz y esperanza a otras personas? El versículo 5 al 7 nos habla acerca de esta limpieza. También Jehová habló a Moisés diciendo, Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, dice el texto bíblico. ¿Verdad? De entre los hijos de Israel. Y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos. Rocías sobre ellos el agua de la expiación. Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Esta era la dedicación de los levitas. ¿Sabes? Los sacerdotes parecían tener un servicio más espiritualmente orientado. Pero los levitas necesitaban ser dedicados hacia el Señor también. Incluso el servicio práctico necesitaba de un corazón y dedicación. Y de una consagración plena al Señor. Tú también, diariamente, necesitas dedicar tu vida a Dios. Necesitas consagrar tus sentidos al Señor. El texto bíblico dice, Esta limpieza ceremonial representa una limpieza del pecado. Era parte, ¿verdad?, de este nuevo pacto que fue descrito en Ezequiel 36, 25, donde dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Recuerda, Dios quiere limpiar tu vida de todo pecado. Aquí también se habla de la navaja. Dice que debía hacer pasar la navaja sobre todo el cuerpo. ¿Sabes? En Levítico 14, 19, recuerdas cuando estudiamos, se presentaba esta ceremonia para la purificación de un leproso. Y este era un mandato. La idea de esto era un nuevo inicio, de ser hecho una nueva criatura. En Cristo tú también puedes ser una nueva persona. Recuerda que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Señor Dios, gracias porque en ti podemos, Señor, ser nuevas personas. Gracias porque tu palabra nos enseña que debemos dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos de manera íntegra a ti, Señor. Gracias porque tú nos limpias de todo pecado. Permite, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos. Queremos, Señor, así como estos candeleros, colocar, Señor, la luz para que el mundo pueda conocerte. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros ser instrumentos en tus manos. Bendice a cada familia, a cada amigo que están día a día sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a cada familia, 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 a cada familia.